En cada competencia él es el primer lugar Si somos lo mejor, si somos lo mejor Trofeos, ganas sin parar, es cosa de mirar Si somos lo mejor, si somos lo mejor Estar con él, mantenerme fiel Lo que quiero yo con grandes magos Si somos lo mejor, si somos lo mejor Con todo el honor, si somos lo mejor Hechizos como el que ve son de profesional Si somos lo mejor, si somos lo mejor Con nuestros magos sin igual de gran fama mundial Si somos lo mejor, si somos lo mejor Me siento mal, pero es fatal Qué mal me hago este compadezco Si somos lo mejor, con todo el honor Y siempre sin error Tú haces un favor, no tengas hoy rencor Pues somos lo mejor, si somos lo mejor